Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajeno Tuve busa y no quede bueno, ni pisaba la gramilla Llevo una vida sencilla, como es la del pobre león Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha y pampero A veces me duele el infierno, los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja, partido de magdalena Y aunque no valga la pena, anótense, no son quejas Un portón lleno de reja, y allá en el fondo un chalet Lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñado, y por mí pregúntele Ni se le ocurra decir, que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar, que sigan los eucaliptos Al final está un ranchito, que han levantado estas manos Allí es su casa paisano, y allí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar, mi mangarro, mis dos perros Unas escuelas de fierro, y un montón de cosas más Si es entendido verá, un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando Mientras lo voy adornando, con florcitas de retama ¿Qué puede ofertarle un peón? Que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza, y otras veces rebelión En más de alguna ocasión, quisiera hacerme perdiz Para ver y ser feliz En algún pago lejano, pero a la verdad paisano Me gusta el aire de aquí